Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en nuestro Facebook Live Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo y hoy me di el lujo de invitar a alguien que ustedes ya conocen. Es la psicóloga terapeuta de contención del Instituto Precof Yolanda Fernández y nuestro tema, lo recuerdan, se llama Es más importante la inteligencia emocional que el intelecto. Pues como considero Yolanda experta en el tema, la invité. Entonces Yolanda, pues qué bueno que aceptaste mi invitación, aquí estamos ya. Saludos a todos, gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí y de hablar de este súper tema porque pues es la base de todo nuestro desarrollo psicoemocional y social a futuro. Así es que gracias Laura por la oportunidad. Bueno, pues estoy encantada Yolanda porque siento que estamos platicando en un café, entonces pues si compartimos nuestro café sin café a las personas que nos escuchan, pues entonces esperamos trascienda nuestra conversación. A ver Yolanda, cuéntame, ¿ese título tan genial que te inventaste es más importante la inteligencia emocional que el intelecto? ¿Qué dice? Esta es la prueba del millón o la contestación del millón. ¿Qué es más importante? No es que algo sea más importante, sino que todo lleva a una secuencia. Yo diría por ahí, escuché, no es mi frase, pero me encantó. Es cómo poder hacer que los niños puedan aprender sentir pensando y pensar sintiendo. Ese es el reto. El reto que tenemos como sociedad porque los niños es real y nosotros lo lo hablamos mucho en nuestro curso de CIF, de CIN, comunicación inteligente para la familia, para los niños, hablamos mucho de estos tres cerebros, ¿no? Del cerebro reptiliano, del límbico, del neocórtero. Y para mí la inteligencia emocional tiene que ver con esto. Quiere decir, cuando nacemos, cuando un niño nace, pues, estamos desde el reptiliano. Estamos aprendiendo los procesos de respirar, de dormir, de comer, esos instintos que tiene un niño. Entonces, ante esta sobrevivencia, después viene el olímbico. Las emociones, el cómo sentimos, nos empezamos a ser empáticos con el otro. Y solo así, Laura, podemos ir hacia el otro escalón, por así decirlo, hacia el otro cerebro que es el neocórtex. Y en el neocórtex sabemos que se da el conocimiento, el habla, donde ejecutamos todas las habilidades que ya teníamos. Entonces, cuando ponemos como pregunta, ¿qué es más importante? El intelecto y la emoción. Yo te diría, no lo podría contestar, pero sí puedo contestar, que para que haya conocimiento, para que podamos ejecutar lo que ya aprendimos, los conocimientos, tiene que haber una emoción. Si no, no hay aprendizaje. Oye, me encanta tu respuesta, pero a mí me encantaría detenerme, que para poder llegar a desarrollar el intelecto con todas sus funciones, a desarrollar este neocórtex y a convertirnos en seres inteligentes. Antes que eso, en el orden que lo mencionaste, está el índico, donde están las emociones. Entonces, una vez más, se me antoja remontarnos a la relación de la mamá y del bebé, que son las emociones primarias que el ser humano se va a llevar a la vida y que es en ese vínculo del cual depende si se va a llevar la confianza y seguridad y de ahí empezar a desarrollar todas sus emociones, ¿no? O sea, mamá, bebé, aquí tienen, una vez más nos damos cuenta, van a crear el fundamento de la personalidad y van a ser de ese ser un niño libre, feliz, encantado, inteligente y con inteligencia emocional. Pero sin la mamá, en los comienzos de la vida, esto va a empezar a fallar. Y es lo que estamos viendo ahora con los niños pequeños. Y bueno, ya ni hablar de esta pandemia, que igual al rato lo tratamos, pero lo que estamos viendo es que justo dónde es que el niño aprende la empatía. O sea, dónde empieza a conectar con el otro. Y esto es al mirar a la mamá. Hay un video que a mí me encanta de un estudio que hicieron en una universidad donde ponen a un niño, un bebé que tendrá siete, ocho meses, y lo ponen enfrente de la mamá donde ya ves cómo la mamá empieza a repetir ruiditos que hacen los niños, ¿no? El niño hace agugú y la mamá le hace agugú. El niño abre los ojos y la mamá abre los ojos. Y viceversa. Y desde ahí, fíjate, desde esa edad temprana empezamos a enseñar a los niños la empatía. Entonces, cuando ahora se lleva en las carreolas, como tú ya lo has dicho en tus pláticas, se lleva en las carreolas, hay alguien más que esté educando al niño, donde no le presta. O sea, yo he escuchado mamás que dicen, el niño está calientito, comidito, lo dejo con la muchacha y yo me voy, o con la sobrina, o con la sobrina que está conectada en el celular, o la misma mamá está conectada en el celular y le está dando pecho. Entonces, el problema social, porque ese es un problema de familia, pero esto está creando un problema social. La empatía no se está desarrollando. Esa empatía que debemos de tener los humanos para poder interrelacionarnos con los demás, no se está dando. Entonces, a menor empatía, a menor madurez, para poder sentir y ponernos en los zapatos que en donde está el otro, yo tengo libertad de hacer lo que sea, porque no siento. Yo puedo pegar, yo puedo morder, yo puedo quitarle, yo puedo agredirlo y bulearlo, porque no siento lo que el otro está sintiendo. A mí me encantaría definir la palabra empatía, por si alguien no la tiene muy, muy clara. Es una de las capacidades, digamos, que incluye en la inteligencia emocional, según Goleman, y dice que es la capacidad para identificar qué quieren, qué necesitan, y eso lo agregué yo porque no lo vi. ¿Qué sienten los demás? Porque, a ver, y no sé si podemos, es un poco pronto para dar el brinco, pero como es conversación, porque entonces, a la hora de que queremos contratar una persona en un trabajo, ¿para qué quiere un genio, rata de biblioteca, que es autista emocional, que no se puede relacionar, que llega de malas, que no sabe pedir, que no sabe agradecer, que no es compañero, que no crea una buena atmósfera de trabajo, porque no tiene empatía, porque no tiene inteligencia emocional, pero acá es una lumbrera. no me sirve, no me sirve, porque está comprobado que la atmósfera del trabajo, y el compañerismo, y la diversión, y el ir feliz al trabajo, aumenta la productividad, entonces, ¿para qué quiero genios, genios que no me sirven en el área social? ¿No? Sí, es como, a mí, bueno, a mí me gusta, me gusta poner el ejemplo de los maestros, ¿no? Hay maestros, por ejemplo, que tienen todo el conocimiento en la cabeza, pero son muy planos, y entonces, si tú recuerdas en la universidad, es que te acuerdas del maestro Rafael, pero ¿cuál era el maestro Rafael? ¿Cuál era el maestro Rafael? Y en cambio, el maestro, que tenía toda la emoción, que vibraba, que a lo mejor no tenía todo el conocimiento, y abría su libro, y te decía, espérame, espérame, esta respuesta no la sé, pero mañana te la traigo, pero te ponía experiencias de su vida, y conectaba, realmente lo sentías vibrar, de ese maestro pueden pasar 30, 40 años, y tú dices, por supuesto, ese maestro me dejó las ganas de ser lo que hoy soy, o ese maestro me dejó la experiencia de tal cosa, es decir, cuando el aprendizaje está conectado con la emoción, el aprendizaje es significativo, y cuando el aprendizaje es significativo, entonces puedo ser yo, yo, o sea, puedo ser yo libremente, digamos, yo, Yolanda, puedo actuar, no desde lo que el otro está esperando de mí, sino soy yo con naturalidad, y entonces puedo llegar al corazón, y a la cabeza, y a la experiencia de la otra persona, y de ahí viene un poco el, bueno, así como dices tú, ¿y qué es empatía? Yo diría, ¿y qué es inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional no es otra cosa, más que autoconocerme, ¿no? Auto explorarme, aceptarme, y para eso, ¿qué necesito hacer? Hablar, llorar, este, veinte mil veces, esas cosas difíciles que me han pasado, para poderla integrar a mi historia, y poder hablar de ella, esa sería la inteligencia emocional, la inteligencia emocional no viene con títulos así, no, ni la puedes, ni existe una materia en donde la puedes ir a aprender, ¿no? Porque, fíjate, qué importante lo que estás diciendo, una vez que yo contacté con mis emociones, las conozco, y las sé expresar, para liberarme de las dolorosas, y también para liberarme del amor, porque, a ver, el amor aquí metido también me enferma, ¿no? Hasta entonces soy capaz de identificar las emociones en el de enfrente, y darme cuenta que el amigo, que es el enclenque del colegio, el que le acaban de poner brackets, el que tiene anteojos, y el que es un debilucho como un fideíto, no lo voy a bulear, no lo voy a bulear, porque, porque tengo, conozco, conozco cómo se siente que, que papá o mamá me hayan dicho, eres un desordenado, un tonto, un burro, se siente espantoso, entonces, evidentemente, no lo voy a ir yo a hacer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo ya contacté, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante es primero, como acabas de decir, empezar contigo, ¿y quién te enseña? ¿Y dónde lo aprendes? Después en casa, con papá y mamá, empezando con el vínculo con la mamá, con la empatía que te dices, que te produce, te resuena con el, con la repetición del baby talk, que se llama, que es el primer lenguaje que aprende un niño, reflejado por su mamá, ¿no? Claro, pero sabes por qué a veces los papás, y no es culpa de los papás, porque todos lo hicimos en algún momento, ¿por qué no lo hacemos muchas veces? Porque, a ver, los papás, ¿qué queremos? Crear hijos, felices, éxito, todos los papás, yo no conozco un papá que va a decir, no, yo no lo quiero ni feliz ni éxito, no hay manera, ¿no? Pero, también los papás nos sentimos culpables de lo que hacemos, ¿no? Porque venimos con un bagaje de experiencia, así de educación, y tratamos de cambiarlo, pero al tratar de cambiar la educación, que yo ya traigo de molde, digamos, o sea, si yo traigo una educación cuadrada, y yo quiero hacer una circular, porque esta me dolió tanto, no me quiero ver, solo quiero cambiarla porque esta me dolió, pero el círculo estoy peor, porque al menos la otra ya la viví, y ya sé las consecuencias, pero si yo quiero hacer una educación diferente, como un círculo, por ponerlo simbólicamente, aquí sí estoy en ser, digamos, en pañales en cuanto a educación. Entonces, termino cometiendo errores, porque no quiero repetir la de atrás, sino no hacerla. El ejemplo que me encanta platicar de eso que estás diciendo, es lo que yo viví en Alemania, mis alumnos del curso de comunicación, que eran padres jóvenes, reportaban, es que no le queremos hacer como nuestros papás, no, no, es más, ya decidimos no visitarnos más, ya decidimos que repiten con nuestros hijos, lo que nos hicieron a nosotros, y nos lo recuerdan, y es un horror. Entonces, papás, tache, educación, que nos dieron tache. ¿Y ahora cómo le van a hacer? Ah, pues, ¿qué crees que les pasó? Se fueron al bando contrario, entonces fueron permisivos, antilímites, anti-autoridad, y crearon la maravillosa, espantosa personalidad del pequeño tirano. Esa es la generación que creó los tiranos, sí que Irina Precov tuvo la fortuna de andar por allí, identificar, escribir sobre el tema, y crear la terapia para alinear nuevamente a los tiranos. Pero primero tenemos que llevar a confrontar a sus papás, que hay que reconciliarle con sus padres, hayan hecho lo que hayan hecho, porque no tenían la fuerza. Sabemos que si vamos a la vida con tache a los papás, porque ¿sabes qué? A ti no te llevo ni en el corazón, ni en un rinconcito. Ah, pues ya fuiste a la vida sin fuerza, y las cosas no te van a salir. Entonces, ¿qué crees que estás diciendo? Poner tache no funciona. Ponernos tache como papás no funciona, porque el sentirnos culpables nos hace quedarnos así como estatuas paralizados, porque no tenemos recursos para hacer. Pero lo que sí tenemos que hacer los papás es, los papás sí somos responsables de lo que hacemos. Y si yo no tengo el recurso, de aquí la importancia, es como yo no podría darles a mis hijos primaria, secundaria, prepa, yo no podría darles ese conocimiento. Entonces los llevo a la escuela, porque yo no tengo todo el conocimiento que ellos necesitarían. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué hacer? ¿O por qué llevar a un niño a un curso de inteligencia emocional? No es para que le hablen que hay tristeza, que hay miedo. No, es para que pueda aprender a gestionar, a acomodar, a comunicar eso que le ha pasado, y que quizá yo no aprendí a hacerlo. ¿No? Yo te podría decir en mi experiencia personal, ¿por qué me encanta este tema? ¿Por qué lo he investigado tanto? Pues tiene que ver desde ahí, porque en mi casa no se hablaba, ¿no? Pasaban las cosas, se moría y cerrábamos el libro, se iba y cerrábamos el libro, regañaban, pegaban, todo era un cerrar del libro. Es decir, como poner en México, decimos, como barrer y poner abajo de la alfombra todo el polvo y ahí se queda. Y te incomoda, y estornuda, y estornudas, porque hay polvo, pero, pero sabes que ahí hay polvo, pero no te animas a limpiar a fondo. Y eso es trabajar con los niños de inteligencia emocional. Es decir, no tengo las herramientas para poderte dar, pero sí soy responsable de buscar cómo te las puedo, te las puedo poner en la mesa para que, para que, sí, evidentemente todos los niños tienen momentos, tienen crisis, tienen dolores. Todos tenemos dolores. Todos. Todos. Pero los papás somos responsables de decir, ¿cómo le ayudo a mi hijo a sacar este dolor? Y no nada más a sacar y hablarlo, ¿no? O sea, llora, no, no. ¿Y dónde lo acomodas? ¿Dónde lo acomodas? Desde esta emoción primaria como tristeza, como miedo, y luego viene la secundaria. O sea, ya lo sentiste. Y ahora en las secundarias, y eso que te da vergüenza, te da culpa, te da desesperación, te da ansiedad. O sea, es como aprender a que el niño se pueda conocer. Y para eso no hay edades. O sea, no vamos a llevar ya a un niño que vale, si no lo has hecho, hazlo, a llevarlo a los 18 años. Pero si tú puedes llevarlo en las primeras etapas, hazlo. En un grupo multidisciplinario donde hay niños buleadores, pero hay niños buleados, pero hay niños callados, hay niños que comen con ansiedad, hay niños que no comen porque no quieren recibir alimento. En estos grupos van a mirar que cada uno tiene su propia historia y lo van a hablar y van a encontrar herramientas para poderlo acomodar. o sea, a mí me hubiera encantado que de niña me hubiera ahorrado muchos años de terapia. Bueno. Oye, y lo más impactante es que qué triste es pensar que los padres no saben que estos años son decisivos para la personalidad el resto de la vida y por consecuencia me voy a ir por el camino para ser infeliz porque voy a repetir las estrategias de como me encanta que dicen los españoles y tú también dices de cómo gestionar las emociones. Es como yo lo entiendo como cómo manejarlas, cómo administrar. Como no me han diseñado pues sigo con el antrancono, el entripado en la barriga de todo lo metido el polvo debajo del tapete, ¿no? Y entonces ¿qué futuro me espera a nivel laboral con lo que decíamos en la empatía? Simplemente en la escuela. Qué horrible ser que a tu hijo lo bullien. Pero qué espantoso saber que tu hijo es el bully, el agresivo, ¿no? En las dos ocasiones te preguntas ¿y qué hice yo para generar este monstruo, ¿no? Y más adelante en la vida y entonces se van a casar y se van a divorciar porque no saben una vez más gestionar las emociones y luego van a tener hijos y van a repetir la misma historia. Entonces, a ver, es una inversión para la vida, ¿no? Entonces, si vamos al otro lado, sí hice lo posible porque aprendiera. Yo no se lo pude enseñar porque pues es que no soy todóloga y tampoco hay menos psicólogo. Pero bueno, me enteré que existe algo donde le van a enseñar y le van a dar a mi hijo la maleta de herramientas, el kit de manejo de sus emociones. Y eso va a ser para la vida, no nada más para la primaria y un ratito que sea feliz. Una vez practicadas estas estrategias, no las suelta porque se da cuenta que vive libre, que puede ser el mismo, ¿no? Sí, sí. Cuando uno puede ser uno mismo, entonces eres feliz porque no inviertes energía en fachadas, en poses, en encubrir lo que eres porque entonces la autoestima se va al suelo, la seguridad se va al suelo, no confías en ti, no te quieres. Y ahí viene una cadena de desgracias. Es que es tan fácil como blanco y negro, estamos una vez más en la polaridad. Manejar adecuadamente las emociones es igual a felicidad a mi modo de ver. No. Y enseñar a los niños que no tienen que ser perfectos. Acabas de tocar la polaridad que justo esta semana con dos pacientes lo miraba yo. Es cómo cuando cometes errores de ahí te potencializas si lo sabes hablar, si lo pueden manejar contigo. Es decir, el niño perfecto de por vida al final llega un momento donde ya no da más. Esto que tú hablabas en las empresas, en las empresas que están pidiendo ahora gente que tenga mayores habilidades emocionales, mayor autoconocimiento, donde digan, sí, la verdad es que soy fatal en esto, soy desorganizado, soy tal, pero esto lo tengo muy bueno y lo compenso muy bien. Y como me sé desorganizado, mira, tengo estos recursos para no hacer. De eso se trata, como dicen los españoles, de eso va la inteligencia emocional. es que los niños sepan que hay estas emociones positivas y negativas, pero que todas son ellos mismos y que no podemos tener las negativas acá atrás y mostrar las positivas, no. Yo muestro todas, me reconozco como estas buenas y malas, es más, casi que llevo primero las negativas y después las positivas para que el otro me pueda conocer, para que el maestro vea que soy fatal poniendo ortografía, pero que me encanta el desarrollo de una idea y la creatividad. Y entonces el maestro ante esa honestidad pueda tomar en cuenta mi autoconocimiento, que si yo quiero ocultar y entonces lo voy a hacer pésimo, ¿no? El, esto que tú decías de sí, que lleguen a la adultez y con sus familias y no repetir errores, yo digo, no nos vayamos tan lejos. Ahora que estamos teniendo muchísimos pacientes adolescentes y ya hablamos de adolescentes 12, de 12 a 20, que no traen autoconocimiento, imagínate cómo están gestionando sus emociones, cómo están negociando con sus amigos el, no quiero esto, no me empujes, no me obligues, cómo están pudiendo poner límites, cómo están pudiendo presentarse sin tenerse que mezclar y regresar a lo que eran ellos. Y ahorita tenemos, ¿no? Este, de los, de los 5 a los 10 años tenemos la oportunidad de, de dar como este bagaje, como dar este regalo, este, estos recursos a los hijos para que lleguen mucho más empoderados a la adolescencia. Ahora que vemos que hay, este, sexo, drogas y rock and roll en todos lados, ya no es en esta discoteca, en este antro, ya es en la escuela, ya es en la tiendita de la esquina, afuera de la iglesia, en todos lados los niños están teniendo posibilidad y, y tienen que tener recursos de decir no, esta vez yo digo no quiero. Oye, porque fíjate además es lo que nos está tocando vivir. Está comprobado que la tecnología es, es anti emociones, porque, porque, ¿para qué me voy a complicar en salir a jugar en la privada? En, una vez preguntaron en España ¿qué es la privada? En, en otros países le llaman este, este, ya se me olvidó. Son varias casas juntas, ¿no? Ajá. Conjunto y entonces los niños salen a jugar. A ver, ya nadie sale a jugar, ¿pero para qué? Es muy difícil relacionarse, porque entonces hay que preguntar, hay que esperar, hay que compartir, te toca, me toca, vas, voy, nos peleamos, nos contentamos, ¿por qué? Porque antes yo quería pertenecer al grupo que sale a jugar en las tardes, entonces, no iba a aventar todo y, y alargarme a mi casa, se enojaba, porque al día siguiente yo ya con quién iba a jugar, me las tenía que arreglar para, para pertenecer, entonces, ahí los niños echaban a andar una gama de conductas, precisamente conductas, para interactuar, para divertirse, para compartir, pelearse, y contentarse, se las tenían que arreglar, ¿no? Ah, con pandemia, ya para qué salgo, si, si yo ya soy un experto en la compu y en los videojuegos, y yo puedo jugar en mi casa y tú en la tuya, ¿para qué me voy a batallar relacionándome frente a ti? Y si no me gusta, pues le toco un botón y ya me voy. Oye, y luego, además, los mensajes, ¿cómo te manifiesto que me dio tristeza tu mensaje? Carita con la boca para abajo. ¿Cómo te manifiesto mi alegría de que tu proyecto pongo dedito? O sea, ¿qué está haciendo la tecnología con los seres humanos? Los está deshumanizando. O sea, hoy más que nunca urge proveer a los niños que dos años no pudieron practicar y todo lo que no se practica se atrofia. Ya lo sabemos. Entonces, llevan retraso. Llevan retraso de dos años en el manejo de sus emociones. ¿No? Totalmente. Hay niños, por ejemplo, que nunca han ido, bueno, ahora, en este enero, empezaron a ir, que no han ido a la escuela. Hay niños de tres, de cuatro años que no han estado socializando más que con adultos. Y con adultos, pues, que les dan todo, ¿no? Porque, pues, a lo mejor la mamá está trabajando en la computadora y está la abuelita cuidándolo y, pues, tiene la consigna de que no le pase nada a este niño. Entonces, lo traen como sombra y no lo dejan justo desarrollar estas habilidades que todos los niños tienen a desarrollar, ¿no? Todos los niños nacemos con, pero tenemos que desarrollar. Nacemos con esa emoción, pero la tenemos que aprender, la tenemos que sentir, la tenemos que llorar, que gritar. Y sí, evidentemente, ahora en pandemia, a los niños les está costando muchísimo trabajo poder aprender a aceptar sus errores, perdonarse por ellos. y yo creo que ellos son muy duros en juzgarse. Cuando hablamos con papás, cuando damos cursos de papás, decimos, no juzguen a los niños porque, perdón, les ponen etiquetas y los lastiman. Yo ahora veo que son los niños los que se juzgan. O sea, dicen, es que lo hice muy mal, es que traté tan mal al amigo que ya no voy a ir a la escuela, es que si me cacharon que robé un lápiz y ya no quiero regresar a la escuela, o pateé al amigo ayer en la privada, en la calle, y ya no voy nunca más a salir. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo de prueba y error con las emociones. Porque ¿qué sería ser feliz? Entramos nuevamente a la pregunta del millón. Ser feliz no es cara feliz todo el tiempo. Ser feliz es reconocer esos momentos que a mí, ¿no? A mí me hacen sentir bien y ser feliz es también poder cambiar, ¿no? No estar en un estado de ánimo así, digamos, para abajo, en esta polaridad donde no me doy permiso de sentir y cuando me doy permiso, como no tengo recursos, me quedo ahí diciendo la vida no tiene sentido y esto lo dicen niños de cinco y seis años. Yo tengo una pacientita de siete años que dice es que Yolanda tú no me has entendido que yo no tengo amigos, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar, entiendo que no hay amigos, tal, y no hay amigos porque nadie quiere ser como yo, nadie quiere seguir mis reglas, nadie porque vive con los abuelos, los tíos, los... Y cuando yo trato de entrar dicen, no Yolanda, de eso no hablamos. Pequeña tirana, sospecho. Pequeña tirana con toda una historia muy fuerte pero dices que de eso no hablamos, de eso no podemos hablar. Y entonces, oye, y todos los niños dicen como tú, no, no, yo soy la única porque los demás han cambiado mucho. Estoy con ellos desde los tres años pero todos han cambiado mucho. Y me cuesta cada sesión poder abrir un poquito para que para que ella hable, termina llorando y dice, ¿ves por qué no te quería platicar? ¿Ves por qué no te quería platicar? Porque les cuesta trabajo llorar y sentirse vulnerables. Pobrecito. ¿Te imaginas una vida rodeada de adultos con estos paradigmas antiguos de que las emociones no son feas? Incomodan, molestan y avergüenzan. Entonces, no vas a llorar. Y si sí, te vas a tu cuarto por favor porque aquí molestas. En el fondo los papás podrían decir es que no sabemos cómo manejarte tus emociones. Por eso es que te las reprimimos. Qué triste. Claro. Y se vale como papá, Laura, o sea, y se vale como papá decir, no sé, no puedo. Ha sido curioso cuando doy el curso de inteligencia emocional porque me reportan los papás como los mismos niños les dicen, no mamá, cuando a veces no sé si les ha pasado pero decimos, no, no estoy enojada, no, no estoy enojada, estoy muy bien, estoy muy bien. y los niños claro que reconocen que estamos enojados. O en el entrecejo apretado, no estoy enojada. Entonces los niños aprenden, cuando aprenden a gestionar, a reconocer, dicen, mamá, me estás diciendo que estás triste pero yo te veo enojada, ¿no? O al revés, te veo enojada pero porque yo les digo, este, pues la tristeza y el enojo siempre están presentes, ocultamos uno, ¿no? El enojo oculta la tristeza, oculta el miedo. Entonces los niños ya saben que cuando estamos enojados quiere decir que no queremos hablar de nuestra emoción abajo del enojo. Entonces, a veces es muy confrontante para los papás que su hijo de siete, ocho años le diga, no es cierto que estás enojada, lo que pasa es que estás triste porque se murió el perrito o estás triste por tal cosa. Y eso a los papás no nos enseñaron a que un niño chiquito nos diga cómo nos sentimos cuando a veces nosotros no podemos no podemos reconocer. Oye, Yolanda, ¿y cómo les va a esos papás que llegan los niños que fueron a tu curso y que les confrontan y les dicen no, 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 no. Oye, cuando la mamá la quiere chantajear y le dice me voy a poner muy triste si no te acabas tu sopa. A ver, por favor, ¿verdad? Como digo yo, una sopa no da tristeza, pero ahí es donde la niña puede decir no mamá, que nada de tristeza, yo te estoy viendo enojo, ¿no? ¿Cómo les va a esos papás? ¿No te quieren linchar? Cuéntame, cuéntanos a todos. No, fíjate que no, al contrario, me mandan mensajes en el en el grupo de WhatsApp y me dicen ayer, ¿no? Me hizo ver tal, tal, tal. O ayer quiso dar un mensaje claro al hermano y le dijo el por qué no le iba a prestar hoy el juguete porque ayer se lo había roto. O sea, se dan cuenta de cómo empiezan a comunicarse mejor. Una vez hicimos una caja de clínicas de pañuelos desechables con la forma, ellos lo pintaron con la forma de Alex el cocodrilo que es el que en el mundo rojo está peleando y luego va pudiendo avanzar en el mundo amarillo y en el mundo verde para poder hablar de sus emociones. Y una mamá estaba muy triste porque había peleado con el papá que no vivía con ellos y de ahí venía y la niña no sabía qué hacer porque yo les enseñé en el curso que los niños no son responsables de los sentimientos de los papás ni de las mamás que los papás pueden solos con sus sentimientos que no les ayudan es más les estorban que podemos acercarnos y decir así le podemos hacer a mamá pero mamá puede con sus emociones y entonces la niñita y la niñita tenía cinco años en ese entonces fue hace año y medio y como lo sabía qué hacer y yo ya le había dicho que ella no podía ir y abrazar a la mamá y decir mamá llora conmigo me fue a dar su caja de kleenex de pañuelos desechables de Alex el cocodrilo y le dijo mamá te dejo la caja para que llores y te seques con los pañuelos con los kleenex ay qué bueno con eso la mamá se sintió acompañada que su hija sabía que no la podía ayudar pero sabía que su hija estaba en otro lado acompañándola de corazón es lo único que pueden hacer los niños qué empatía tan hermosa de la niña te convido a los pañuelos desechables de mi caja o sea te hace falta Alex el cocodrilo a ti no a mí en este momento entonces ahí es donde vamos viendo el avance cuando un niño empieza a reconocer dónde la mamá está triste dónde tiene miedo y sobre todo fíjate que un punto que no hemos hablado Laura saber que a veces la mamá regaña o el papá o el tío o la maestra por su propio día por sus propias emocionales propias heridas emocionales que no ha podido gestionar ese día que no ha podido hablar qué importante que un niño sepa que si hice mal mi tarea mi letra está mal y mi mamá me está diciendo la rompes o la vuelves a hacer y está enojada está severamente enojada pero cuando yo hice mi mejor esfuerzo cuando me comí toda la sopa arreglé mi cuarto y mi mamá llega y me grita por por quiero decir ella también tiene malos días no todo es todas las emociones de mamá no tienen que ver con lo que yo hago y para mí ese es el regalo mayor que le podemos dar a los hijos o sea no hacerlos responsables de nuestro mal humor de nuestra tristeza de nuestro miedo sino que el niño aprenda a separar y decir hoy en la mañana se peleó con papá y entonces hoy mi tarea me parece horrenda pero ayer hice la misma tarea y me dijo que era lo máximo y que entonces el niño aprenda a autoconocerse y auto ilimitar y decir es mío o no es mío para mí eso es oro puro el que le podemos dar a los hijos porque lo que estás diciendo en otros términos que también manejamos resultaría el día en que la niña interna de la mamá porque el papá la humilló y le se acordó cuando su marido la humilló y se acordó cuando su propio papá la humillaba entonces ahí va la escalera o el relámpago aterrizar en el niño que se humilla ¿no? entonces ¿qué tragedia es? y deja a los papás cuando los maestros que los niños se pasan más horas con los maestros que con los papás definitivamente con el papá sí porque el papá suele llegar en la noche entonces cuando son los niños lastimados de los maestros los que están intentando enseñar a los niños lo que sea pues qué tristeza tan profunda pensar que los niños también pueden resultar lastimados en el colegio claro pero por supuesto fíjate qué ideal sería que inclusive los adultos pudiéramos tomar un curso de inteligencia emocional pero es muy difícil para los adultos como tú bien lo has dicho porque llevamos mucho tiempo desde nuestro niño herido ocultando estos dolores que no pudimos hablarlo no pudimos gestionar no pudimos acomodarlo en el cajón donde realmente iba y se nos quedó o sea no lo pusimos en tristeza en miedo nos quedamos en el enojo en el coraje de vida entonces es muy difícil decir adultos vengan por favor a un curso de inteligencia emocional aprende a acomodar las emociones en tus propios cajones para que después tu niño te imite para que a tu niño le puedas dar ese aprendizaje esa herencia emocional resulta que hemos visto eso sería lo ideal pero al revés también funciona en las familias llevando a los niños a trabajar desde sus emociones ellos son los portadores a mí me parece divino son los portadores en que le dicen a la mamá así en señales como en el clínex en señales como en no puedo hacer nada con tu tristeza en señales como somos una familia donde no hay papá aquí ¿verdad mamá? o somos una familia ¿no? este ayer me decía una paciente su niño de 3 años en pandemia pues han vivido papá y mamá separados están separados pero vio en una caricatura que vivían juntos entonces el niño al no ir a la escuela se voltea y le dice a su mamá ¿por qué vive con papá y mamá? un niño de 3 años donde no ha convivido con otra gente y en una caricatura ve o sea hay que raro que vivan papá y mamá juntos vea lo que estamos llegando entonces claro cuestionó tanto a la mamá que claro que pidió una sesión y dijo o sea ¿cómo mi hijo va a ver anormal el que vivan papá y mamá? ah ok hace falta que se hable de eso hace falta que se vea en cómo cómo están viviendo que no hay bueno ni malo y que cómo lo pueden resolver juntos qué bueno que el niño lo pueda hablar contigo ¿no? siguele dando voz entonces dígate me está recordando algo pero tenemos tantos cursos en puerta ahorita para ofrecer tenemos el tuyo que quiero que nos nos profundices ahorita más y tenemos el CIS de comunicación inteligente en la familia tenemos uno de adolescente ¿no? y es que ahorita me acabas de recordar a veces se nos olvida lo que lo que tenemos en los archivos tenemos el curso que se llama el abrazo como diplomado para padres o para adultos el abrazo como forma de vida entonces gracias por recordarme a mi Yolanda hay que irlo a desenterrar para que vaya a la cola y a ver si por ahí por mayo o junio lo desenterramos y lo desempolvamos porque creo que urge con la pandemia también donde las emociones los divorcios y los jalones de pelos en la casa pues estuvieron a la orden del día creo que ese curso en esta época puede echarnos la mano han pasado muchas cosas en estos dos años y justo en ese curso se habla de inteligencia emocional de conocerte a ti mismo para poder mirar al otro y respetarlo desde su individualidad ¿no? Exacto Oye, bueno pues yo te platico antes de que se nos termine el tiempo ¿qué hacemos en el curso de inteligencia emocional? Por favor Yo sé que ahorita hay muchas mamás que ya están cansadas de la tecnología que quieren que sea presencial este no se ha podido no se ha podido pues porque vino nuevamente esta esta cuarta o la quinta ya no sé en cuál vamos pero pero sí a mí también me parece importante que ya podamos estar estar juntos yo tengo pensado en terminar el curso presencial quizá a lo mejor dependiendo de cuántos haya en qué ciudad a la mitad hacer algún alguna algún algún encuentro presencial sin embargo ya tenemos súper estructurado el curso ¿qué aprenden los niños? aprenden como te decía a gestionar sus emociones aprenden a aceptar sus errores a a perdonarse a ellos mismos a no juzgarse por lo que hacen a poder hablar de lo que hacen que no está bien que no está mal aprender cuáles son sus emociones primarias y las secundarias o sea que cuando viene una emoción cuál viene después y qué hacer con ella aprenden a recursos para poder trabajar con su ansiedad que esto nos ha dejado esta horrible pandemia muchísima ansiedad en los niños aprende a que siempre es mejor compartirlo compartir lo que les pasa y no callárselo y esto ¿qué hace los niños? a mí me parece importantísimo ¿qué hace? evita abusos es horrible que lo hablemos pero es una realidad en esta pandemia y en la vida sabemos que hay muchos abusos físicos emocionales sexuales y cuando un niño puede hablar de lo que le pasa justo evita que se siga abusando de él de la forma que sea es decir cuando un niño empieza a desarrollar su inteligencia emocional tiene menos abusos porque puede oye el abuso cibernético donde me lo dejaron como niños que se suicidan adolescentes porque les pusieron un mensaje donde los balconearon de una manera vergonzosa y no lo pudieron tolerar entonces hasta por allí se abusa claro ajá y fíjate que yo tengo aquí una frase que me encanta y me gustaría compartirles que es la felicidad no es la ausencia de problemas es la capacidad de tratar con ellos justo con lo que acabas de decir o sea a quién no nos han puesto un mal comentario a quién no nos ha dicho esto no me gustó de ti o no me gusta que te pongas azul o no me gusta que uses no importa lo importante es cerrarme ante a mí qué me gusta de mí quién soy yo que un mal comentario un 5 una mala cara una amenaza no me define como niño no me define como persona eso no se aprende en la adolescencia en la adolescencia vamos tarde qué bueno que lo hagamos en la adolescencia pero vamos tarde eso se hace en las etapas preescolar y escolar de un niño qué maravilla que esto exista y que aquí tenemos a ti platicándonos que que lo haces posible porque eres la experta de pre-cop en esto y cuántos años llevas ya de experiencia pues desde que tenías tu kinder no totalmente no pues desde antes muchísimo muchísimo y y gracias a a a el trabajo no a este trabajo que uno hace personal que puedas estar mucho más atento a a mis propias heridas yo te diría y entonces poder detectar así las de los otros niños pero sobre todo para mí la conclusión sería que estos niños sean los portadores en sus familias de un cambio radical que dejemos de estar aplanados en la emoción si la pandemia nos ha enseñado algo y me gustaría ni transmitirlo a las familias es nos enseñó a que estar aplanados no nos sirve hay que vivir vivir intensamente hay que vivir las emociones porque si estamos afuera y no tenemos oportunidad de ir a donde sea es vivir al máximo y si estamos dentro poder cohabitar en la familia no callándonos un niño que está callado es enfermizo es es tímido es o demasiado estrovectido también no conectan con las emociones es decir hablar de las emociones es una salud mental y emocional para toda la familia no solo para el niño y bueno pues te agradezco muchísimo Laura esta oportunidad los espero empezamos este miércoles ojalá se se animen a poder estar ahora separamos en grupos de edades ¿por qué? porque los niños de 5 a 7 y de 8 a 11 son diferentes las situaciones que están viviendo en las escuelas en las familias y queremos que este sea no nada más que yo dé sino este es un grupo de apoyo es una terapia en grupo donde todos se enriquecen de las experiencias de los demás y que sea en las edades en las que están va a ser mucho más enriquecido para los niños y recuerden es la mejor inversión que tú puedes hacer en tiempo dinero y esfuerzo para el bien de tus hijos recordando que nuestro enfoque es sistémico y que si un miembro de la familia lleva un cambio todo el entorno familiar se mueve se zarandea para para generar cambios y aquí no eres tú que viene a terapia no eres tú papá marido es el hijo que va a llegar a mover en la familia una serie de estructuras que no hacían felices a nadie tu niño va se lleva su maleta de herramientas y dónde va a empezar a expandirlas y a practicarlas con ustedes en la familia confía en él confía en Yolanda confía en que esto es posible y adelante Yolanda qué alegría la duración no la has dicho del curso en total son tres módulos de cada módulo es de cuatro clases y al final como decía son tres módulos de doce clases y al final si vamos a hacer un encuentro presencial para los que estén aquí en la Ciudad de México espero verlos verlos pronto hay muchos niños que han estado conmigo en cursos de verano en CIN y este es un complemento para algunos recordatorio y para otros un complemento de lo que se nos va olvidando que ya sabemos pero no lo estamos practicando gracias espero verlos pronto como a sus hijos pero especialmente como familia encantada Yolanda fíjate que me encontré una frase de Nelson Mandela que me gustó mucho la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo allí termina la de Nelson Mandela yo no me quiero poner a su nivel porque no no le doy el ancho pero yo le agregaría y en nuestro tiempo es la educación emocional el arma más poderosa para cambiar así así es perfecto pues Yolanda gracias por compartirnos esto por haber creado este maravilloso curso y esperamos a muchos niños para que haya muchos cambios en las familias perfecto Laura gracias este buen día y los esperamos en el curso un abrazo un abrazo nosotros ya decimos buenas noches hasta luego bye bye